muy buenas como estamos aquí tengo mi fantástico percorsa del año 1988 el problema es que llevo con él un mes parado porque estoy usando más la moto y el otro día cuando dije arrancarlo pues resulta de que la gasolina se le ha vuelto al depósito el coche arrancó se bebió la gasolina que había en el filtro como veis ahí queda un culillo entonces qué pasa que la línea que va al depósito habrá cogido aire bueno la gasolina habrá vuelto al depósito hay aire y ese fue el motivo por el que se paró de todas maneras vamos a aprovechar vamos a cambiar también el filtro así que lo que vamos a hacer va a ser ponerle este cacharrito que es un cebador lineal también muy conocido como perilla o como limón llamenlo ustedes como quieran consiste en una pequeña bombita manual que cuando lo apretamos lo que hace es que aspira el combustible por este lado como veis aquí la flechita por este lado y la lanza hacia el otro el problema que tienen los coches estos tan viejos también me tienen enamorado es que no disponen de una bomba de combustible esto hace la aspiración mediante una membranita que hay aquí que en el momento que el motor arranca esa membranita va haciendo prácticamente lo que va a ser esto que no quiere decir que esto esté roto lo único que pasa es que al estar tanto tiempo parado pues la gasolina se ha bajado y ya está esto lo único que vamos a hacer volver a recargar el circuito no he dicho esto menos charloteo y vamos al lío porque resulta que estoy viendo que tenemos aquí poco sitio o poco macarrón y yo no sé dónde voy a ubicar esto tan grande y el filtro mira que filtro más bonito vamos prácticamente el mismo pero nuevo pero mira las cosas nuevas lo bonitas que son también tiene su dirección es su dirección bueno antes de cortar nada lo que vamos a hacer vamos a quitar el filtro vamos a desconectar todo lo que podamos para luego poder replantear dónde vamos a cortar y Como hemos dicho antes, la flechita, eh, que pongamos bien la posición. La flechita, la flechita, la flechita. Bueno, viendo que el macarrón está en malas condiciones, pues vamos a cambiarlo porque es que es una tontería, poner filtros nuevos, poner un cebado nuevo y ahora dejar los macarrones antiguos y encima con fuga, no, no. Bien, vamos a ver cómo bombeando llega gasolina al filtro. Llenamos el circuito. Llenamos el circuito. Llenamos el circuito.